12 con 4 minutos, en algunos instantes serán formalizados, tal como le hemos estado contando durante esta mañana, los cuatro presuntos agresores de Daniel Samudio. Vamos a conocer más antecedentes, ya estamos contactados con la unidad móvil, encabezando la unidad móvil está José Manuel Fernández. ¿Cómo estás José Manuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Catrini Bañez? Muy buenas tardes. Claro, tú bien lo decías porque ya nos encontramos en el centro de justicia esperando lo que va a ser esta audiencia de formalización por los cuatro imputados por esta agresión a Daniel Samudio. Son estas cuatro personas los presuntos implicados en esta agresión que recibió este joven y que recordemos lo dejó con un coma inducido bastante grave. Es por eso entonces que las cuatro personas van a ser formalizadas durante esta jornada y estamos a la espera acá en el centro de justicia para que Raúl Alfonso López Fuentes, Alejandro Axel Angulo Tapia, Patricio Iván Ahumada Garay y Fabián Alexis Mora Mora. Ellos cuatro son los jóvenes que presuntamente, como lo decíamos, son los presuntos autores de esta agresión a Daniel Samudio. Pero para también saber lo que ocurrió durante esta jornada, a continuación los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones por parte de carabineros de Chile y también parte del ambiente que pedimos recopilar por parte de estos cuatro imputados, de estos presuntos agresores en contra de Daniel Samudio, que dicen que ellos no fueron los culpables de esta agresión. Los antecedentes que tenemos respecto a la vinculación de estas personas los sitúan directamente en el sitio de suceso, tanto por la evidencia orgánica encontrada en él, como también por los antecedentes y la información de inteligencia que maneja el departamento OS9. Por lo tanto, tenemos antecedentes, creemos, concretos, de la participación de ellos, tanto como autores directos, como los roles que les correspondió a cada uno de ellos en la agresión a este joven. Palabras entonces de carabineros de Chile que hacía hincapié a estos cuatro jóvenes, a estos presuntos agresores, a Daniel Samudio, que van a ser formalizados en los próximos minutos acá en el Centro de Justicia. Él lo decía también que los antecedentes apuntan a que estos cuatro jóvenes entonces serían los autores de esta agresión a Daniel Samudio, pero todo eso está por confirmar acá en el Centro de Justicia. Cáterin. Sí, vamos a estar sumamente atentos, José Manuel. Por supuesto, las novedades que se generan desde ahí es una información que hemos estado siguiendo. durante toda la semana y que por supuesto va a tener novedades, así que nos contactamos más adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.